Hay nuevas multas en el Reglamento a la Ley de Transportes del Estado de Puebla. La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes contempla las siguientes infracciones para prestadores del Servicio de Transporte Público, Ejecutivo y Mercantil. En el caso del Servicio Ejecutivo, como Uber o Cabify, se estipulan sanciones que van de los 3.774 pesos a los 6.039 pesos por realizar cobros en efectivo. Bueno, obviamente sí nos afecta directamente los ingresos. Sin embargo, me parece que es algo injusto, porque es la libre competencia. ¿Qué porcentaje de sus viajes se han hecho en efectivo? Más o menos es un 50%. Si habían entrado a que no iban a cobrar en efectivo solamente con tarjeta, pues esa es la situación, de que como ahorita por lo menos se les facilita más. Entonces, claro que es un conveniente para nosotros que cobren así. Para los expertos, la forma de cobro no debería de afectar la libre competencia entre los taxistas y los operadores del Servicio Ejecutivo. Se ha convertido en una situación muy complicada para los taxistas, que de repente tuvieron un competidor muy fuerte, y este competidor muy fuerte empezó a dominar una gran parte del mercado. Además, estamos pensando en el principio básico de todo ciclo económico, vamos a llamarle así, o de toda comunidad económica, el principio de la competencia. Para el Servicio Ejecutivo, también se contemplan infracciones por subir pasajeros sin que estos hayan solicitado el servicio a través de la aplicación móvil. La multa va de los 3.774 a los 6.039 pesos. No es una práctica común que nosotros levantemos gente sin la aplicación. En la mayoría de los casos, casi el 100% es gente que cae la señal o cae el viaje o la solicitud cae y en ese momento nos movemos a recoger al pasajero. Para el transporte público y el servicio mercantil, también se contemplan nuevas infracciones de las que destacan. Circular a más de 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales. Circular a mayor velocidad de la marcada en el señalamiento vial. Circular sin hacer alto total cuando así lo marcan los señalamientos viales. Estacionarse o hacer terminal, base o sitio en lugares no autorizados. Y llevar pasajeros en lugares no destinados para este fin o acompañarse por personas que distraigan la operación del vehículo. Las sanciones por estas violaciones van de los 754 a los 7.549 pesos. Regularmente yo creo que los taxistas hemos sido etiquetados a veces en ser unos cabres al volante y con esto yo creo que debemos entender de que el usuario necesita ser tratado con cortesía y además con seguridad que es lo más importante. Estas sanciones entraron en vigor a partir del pasado viernes 7 de julio. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.